¡Hola! ¡Por fin, español! Buenas, ¿qué tal? Buenas, bro. ¿De dónde sos, bro? De México y tú. Ah, México también. Sí, noté tu acento. El tuyo casi no se nota, ¿eh? Ah, ¿no se me nota acento de México? Eh, no como tal. Como que... Al menos los que he escuchado. ¿Cómo qué acento crees? Todos dicen que de Perú, pero... No sé, es raro, ¿eh? ¿Tú qué dices, Maurice? Eh... 50-50. No sé, como... No de Perú, más bien como... Como de Ecuador. ¿De Ecuador? Sí, no sé, o sea... También no estoy muy bueno diferenciando acentos, pero... No se te escucha tanto como el de un mexicano. Oye, bro, ¿quieres hacer algo gracioso? Hacer un grupo... Eh... Tipo, ponernos un nombre y ir a... Ya sabes, a molestar gringos. O sea, tipo, nos... Bueno, nos podemos llamar tipo los chicos del barrio. Decimos que somos una banda o algo así. Y llegamos a hacerle así a los... A la gente, tipo así. Ajá, así como te conoces. Algo así. Ah, ok, ok. Estaría divertido. A ver, te invito. O bueno, invítame, no sé. ¡Ah! A ver, ¿cuál es tu nombre? ¿Tavis? ¿Tavis? ¿Te digo Tavis? Sí, así, Tavis. Ah, bueno. Tal cual. Pero bueno, Tavis y Gus, ahora sí vamos a fregar gringos. Me interesa. Vamos. Vamos entonces. Con permiso. Con permiso. Hola. Hola. Español. Hi. Hi. Ahm... ¿Tienes hablando español? No. En inglés. Ahm... Un momento. Voy a sacar el traductor, bro. Classic Music. Se están viendo raro, eh. Sí, un momento, bro. Estoy sacando el traductor porque ya no me acordaba de la presentación. ¡Una flaca! ¡Toma esto! ¡Corre, bro! ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos! Hi. I'm Gus. And this is my... What, bro? This is my friend, Tavis. And... And... Somos los chicos del barrio. Speak... Esp... Vámonos, güey. Vámonos. Ya no sé qué más decir. One moment, please. One moment. One moment, pendejos. ¡Ah! Español. ¿Quién habla español? Sí, yo hablo español. ¿Qué piensas? Ah, pensamos que eras gringo. ¿Tú también hablas español? Este... No, esta. Este gringa, pero... No, no. No, un poquito. Ah, ¿eres gringa? Oigan, estamos... Bueno, yo... Bueno, yo soy Gus. Este es mi amigo, este... Tavis. Y somos los chicos del barrio. Y estamos... Gente... Bueno, gente gringa. Que, sin ofender... Es mala. O sea, hacemos algo como esto, mira. Ajá. O como esto. Entonces, ¿te quieres unir a los chicos del barrio? Lo siento, amigo, pero no. No puedo. Ay, ah, sorry. Ah. No, 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 bro. No, no le hagas eso. A ver, vamos a decirle que venimos en paz. No, compara. Ah, español. Español. Sí, habla español. Español, bro. Bro, espera. Espera, espera. No nos hagas daño. Venimos en paz. Somos los chicos del barrio y estamos rejuntando latinos. No. Es la próxima. Y si no... Pero... No. 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 hola 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 tu música es en español hola mucho mucho más tarde hola 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 hol eres tú otra vez estaba buscando es que hay alguien que se llama horchata bueno ahora me uno a ustedes me pueden ir a ustedes porque es que mi amiguito desapareció y ahora estoy pelo gracias así somos los nuevos chicos del barrio y